de mañana de mañana estamos de vuelta mis amigos con ustedes en este su programa de mañana y llegó el momento del tema central el tema central de hoy es un tema muy particular muy especial porque incluye el acontecimiento de ayer domingo relativo a la fiesta de navidad telenor es una empresa que de ser una empresa pequeña comenzó a desarrollarse en todos los aspectos en todos los ambientes en todos los niveles y se ha convertido en una empresa que no tiene que no hay aquí en san francisco de macorís un lugar donde quepamos todos a pesar del más grande en términos de espacio lugar que pueda haber como el caso del mayorita eso estaba abarrotado incluso hubo que hacer una tarima al lado para poder albergar a todo el personal de telenor la verdad que esta fiesta fue una fiesta de la confraternidad como cada como cada navidad se hace los primeros días del mes de diciembre se hace este encuentro entre todos todo el que está ahí es empleado de telenor ahí no hay quizás unos o dos productores invitados gente invitados como el caso del senador que siempre nos acompaña el caso del candidato alcalde del prm psiquió que nos acompañó también de tinita bueno dos o tres amigos pero básicamente todo el que está ahí es empleado una actividad grandiosa que dice mucho de lo que es telenor siempre al servicio de su gente mira y hay que decir que la madurez que alcanza la empresa se define en este gran encuentro navideño por ser una empresa de vanguardia del momento y que respeta sobre todo la la línea programada por la misma empresa así es decir que la familia vargas cada vez más muestra su empeño y su y su gran compromiso con esta comunidad de san francisco de macorís y la región y todo el país porque ya somos marca internacional en eeuu estamos reconocidos porque cada año la parada telenor es quien la difunde entonces con esto se concreta la madurez de una empresa grande del nordeste para el mundo felicidades feliz navidad y próspero se hizo una fiesta grandiosa donde todo el mundo bailó comió se tomó su trago espectacular miriam siempre como siempre disfruto exacto eso te iba a decir disfruto con miriam cruz llamada la diva del merengue por muchos años miriam cruz ha estado en el gusto de de los dominicanos por su calidad por y eso es lo que telenor hace siempre trae un artista de calidad un artista de reconocida fama no solamente local sino también internacional para que comparta con nosotros y el año pasado fue johnny ventura imagina ya tú ya tú tenemos una llamada ok adelante buenos días buenos días buenos días buen día mi mamá es cristian cristian como tú estás buenos días como estás bien siempre atento a su programa muchas gracias y siempre muy atinado muy bien en la mañana para llamarte para comunicarle a la población por vía de ustedes que nosotros tenemos más de 20 años como junta de vecinos en nuestro local donde sin falta de ausencia a la catequese a los niños los fines de semana también se da la misa los viernes y las reuniones de nosotros que es los martes pues nosotros fuimos gestos de un atropello en esa comunidad por las empresas de denotes vinieron y nos cortaron la luz y la lápara que nos alusa que nos invita el atraco ahí porque ya hemos sido exclusivos de atraco ahí en ese callejón que comunica con el águila nosotros fuimos víctimas dentro de nuestro local de un atraco lo que le permite la delincuencia ahí a tratar el majo que eso es un crimen la lámpara no 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 estamos a la oscura ahí pero nosotros entendemos que eso es un atropello a la comunidad la delincuencia ahí muchas gracias vamos a pedirle a el de norte reponga es posible que se le haya dañado el sensor usan un sensor para que prendan la foto celda exacto si es eso es mucho más fácil resolverlo si lo cortaron pues volver a colocarle la lámpara porque lo que dice él mientras más posibilidades le demos a la delincuencia más delincuencia habrá volviendo al tema y a propósito de Telenor quiero saludar a un amigo nuestro que está que fue miembro de esta empresa Telenor durante muchos años y que nos está viendo ahora desde la ciudad de Nueva York es nuestro amigo hermano y compadre Darío Ali María Darío Ali hijo de Darío Ali así es allá en Nueva York saludo para ti Darío para toda tu familia que está viendo me acaba de mandar una foto que está allá en Nueva York mira miren estos muchachos Darío la magia de la tecnología así que muchas gracias Darío Ali que nos está viendo que fue miembro importantísimo de esta empresa Telenor a propósito de eso fue control master y las imágenes por favor de la fiesta muchachos que importante el papá de Darío era mi alguacil es verdad ah que bien así que ahí está miren señor era el alguacil que yo usaba regularmente de esto de Telenor de la fiesta uno de los puntos más importantes que hay que hay que destacar es el aporte que hace Telenor a la región y al país ¿por qué? porque ustedes ven que en el club mayorista que ya no cabemos en ningún prácticamente ningún local de aquí había más de mil personas lo que significa que alrededor de o más de 600 empleados que tiene el grupo Telenor si cada quien llevó su pareja exactamente estamos hablando de mil y pico de personas pero qué significa esto el aporte que hace esta empresa al desarrollo económico de este pueblo ahí está el discurso de de Julio Vargas así es incluso ahí nosotros en el día de ayer se colocó un trabajo donde se destaca ese aporte que hace la empresa ¿cuánta gente vive de Telenor de manera directa? ¿cuánta gente vive de Telenor de manera indirecta? ¿cuánta gente? ¿cuánta gente aporta a su familia el sustento a sus hijos las carreras universitarias la educación gracias al sustento que de esta empresa de manera que este tipo de 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 empresas tenemos que protegerla tenemos que apoyarla y tenemos que destacar y agradecer y felicitar a los hermanos Vargas y a sus respectivas esposas por el esfuerzo que hacen cada año no solamente por la fiesta sino por llevar alegría por llevar información y por llevar esa estabilidad y ese desarrollo señor aquí hay gente y yo soy uno que llegamos aquí en motorcitos ellos los que tienen un motorcito gracias a Dios yo actualmente gozo de una estabilidad económica si se quiere importante ya un motorcito ¿verdad? es profesional es profesional yo llegué aquí es bachiller oiga muchachos ya le pueden coger al prestado no no pero él se refiere a la economía de una familia normal claro no a la que entró a los cinco mil millones de pesos de ayer domingo no exactamente de pesos cinco mil millones de pesos por préstamo por carro no él tiene un carro normal ese aporte que hace la empresa a la región gente que ha crecido mucho yo lo puedo decir yo entré aquí siendo bachiller hoy soy profesional gracias gracias a esa estabilidad que bueno al apoyo que me ha dado la empresa que bueno así que felicidades y fíjate el aporte gran el gran aporte lo hace Telenor porque a través de este medio se promueve bienes sociales sí eh conocimiento se promueve libertad de expresión se promueve eh información y eso es lo que vale en en gran forma complementa lo que es el objeto de la empresa que es de comunicar e informar pero de forma precisa y para ir respetar a la sociedad así pero recuerda que ya que también somos porque ya no somos solamente televisión no 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 ya no es solamente cable eh servicios de internet tanto eh de manera esencial como como eh empresarial y también lo esto de la conectividad de data la expansión eh que la empresa le ofrece el servicio a ustedes que si usted tiene una empresa y tiene varias sucursales poder conectarle la data entre todas sus empresas y sucursales y la expansión la expansión Telenor tiene presencia en todas las regiones desde Hermanas Mirabal hasta Samaná y por aquí hasta Montecristo o sea que esta empresa ha crecido muchísimo así y con felicidades a la empresa sigue aportando al país y nos sentimos orgullosos de ser parte de ella así es a propósito de ese orgullo el tema suyo es ahora ahí está bien bueno felicitar a Telenor eh grandemente y que tengamos siempre muchas navidades juntos miren obviamente que el espectro político aún sigue un tanto eh incierto escúchame Francis me diré a mi compadre allá en Nueva York ajá que la pasó la mía que era tan mala que un día se me olvidó frente a un centro de internet y amaneció ahí y nadie la robó que bárbaro que bárbaro que bárbaro que bárbaro y es verdad que eso pasó yo empecé en internet y dejé la eh 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 la pasola en el frente caminando y me fui caminando porque no estaba acostumbrado y al otro día fue que me acordé y fui y lo busqué y ahí estaba no se lo había robado imagínate tú es decir que era una pasola gancho que vaina era un gancho lo que había ahí era un problema el que se la robaba de mañana de mañana